Adrián solo recuerda que estaba en las manifestaciones cuando una piedra impactó en su rostro Él es uno de los agentes más afectados tras las marchas de la semana pasada En ese momento ya me sacaron del lugar, me subieron a la ambulancia y me trasladaron hasta acá Tengo roto el tabique, tengo fracturado, la seguridad se ha intervenido quirúrgicamente La esposa del agente herido lamenta la situación, ella también es policía y conoce el riesgo que viven todos los días Por favor, es nuestro trabajo que nos traten de entender, nosotros cumplimos disposiciones y no es que solo dependen las cosas de nosotros En tanto que Alex tuvo una fractura expuesta en la mano y fue operado con éxito la tarde del lunes Tuvieron que intervenir quirúrgicamente para corregir esa anomalía, eso podría decir, con una plaqueta de tornillos Siete policías fueron dados de alta luego de ser operados, 54 agentes ingresaron al hospital el día de las manifestaciones Inmovilizaciones de ciertas áreas de sus miembros sobre todo Se repararon las contusiones con limpiezas quirúrgicas de heridas En los próximos días los heridos podrán regresar a casa y reintegrarse a sus labores Luego de las agresiones que casi les cuestan la vida Fernando Escurra, TC Televisión